Por razones que son de público conocimiento, que surgieron cuando la votación del presupuesto, de la enmienda presupuestal de la Junta, la cual la actitud que hubo del grupo mayoritario a nuestro modo de ver dejó mucho que desear. No obtuvimos las respuestas que esperábamos en ese momento de las autoridades políticas de ese grupo. Y en el correr de las semanas, de los días, la agrupación fue dando pasos y anunciándolos. En primer lugar, declararse independiente dentro del Partido Colorado. Y luego hicimos un contacto con la doctora Marta Montaner, diputada del departamento de Tacuarembó. Esos pasos los fuimos tratando de que se supieran públicamente. Y en todo ese transcurso jamás obtuvimos una pregunta de parte ni del intendente ni del senador Tabareviera, que buscaron un acercamiento nuevamente con nosotros. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que estaban y estaban conformes con el camino que nosotros empezamos a transitar. Y bueno, así llegamos a una instancia el viernes pasado, en la cual se reunió la agrupación, los principales dirigentes, la gente que normalmente participa de las decisiones. Se discutió el punto y se terminó votando por unanimidad el respaldo a Pedro Bordaberri, como grupo independiente. O sea que eso, a través de la doctora Marta Montaner, le pedimos que le hiciera conocer al doctor Bordaberri. Esperamos una respuesta de parte de él en cuanto a esa condición que ponemos. Y bueno, seguramente en el correr de las próximas semanas tendremos una entrevista definitiva. ¿Tiene que ver con, de alguna manera, no ver bien, como un buen candidato José Amorín Valle, o no tiene nada? Yo tengo el mayor aprecio personal por Amorín. Trabajé para él junto con otra lista chica que había en la otra elección interna, lo respaldábamos, etc. Después surgió su acuerdo con Tabreviera, formando el PROBA. Nosotros lo seguimos, pero nunca nos integramos propiamente al PROBA. Preferimos abrir un compás de espera para observar la evolución de la situación. Y hemos encontrado en el correr del tiempo de que los corregionarios nuestros, las personas que nos votaron al 815, tienen una marcada intención más favorable hacia Pedro Bordaberri. Por lo tanto, como consideramos que formamos una agrupación democrática, fuimos procesando eso y frente a esos hechos que ocurrieron hace algunos meses en la Junta, bueno, no tuvimos otro remedio que optar por ese camino. Creo que en política uno debe conservar antes que nada la dignidad personal. Entonces ese es el camino que se fue presentando y lo vamos a seguir. Te aclaro que esta es una decisión que se toma como grupo independiente, pero ¿existe la posibilidad de que se llegue a un acuerdo con algún otro sector del partido en Rivera? Bueno, yo creo que ahora el objetivo, lo que tenemos por delante es la elección interna que está pensada, por lo menos lo entiendo así, para que los distintos grupos expresen su caudal electoral, o más bien que la gente, que la ciudadanía respalde aquellas corrientes en las cuales confía más. Y luego de la interna recién con los votos a la vista, es que será posible elaborar acuerdos, ¿no? Porque ¿qué acuerdo previo vamos a hacer si no sabemos exactamente qué peso electoral tenemos nosotros o qué peso electoral tienen otros grupos que están participando de la interna colorada? Por lo tanto, después de la interna me parece que es el momento de hacer los acuerdos que correspondan. que no sabemos. ¿Qué pasa con los votos a la vista? Por lo tanto, después de la interna, pues al terminar algunos votos que se encargan. Por lo tanto, después de ello, tenemos que hacer los acuerdos que se encargan. Y luego, pues, tiene que hacerlo. Y luego,